Fíjense que un nuevo espacio de entretenimiento se inauguró aquí en Monterrey. Para todos los amantes del teatro, llega la Sultana del Norte, mi teatro, un espacio artístico ubicado precisamente en la calle Juventino Rosas, aquí en la Colonia Obispado, en donde podrán disfrutar de puestas en escena que tendrán una duración de 15 y 20 minutos. Algo muy similar a lo que se vive en la Ciudad de México. En esta casa que usted ve en pantalla van a estar diferentes obras de teatro y estamos viendo en pantalla algunas de ellas con una duración muy corta y los precios accesibles. Para todos los amantes del teatro, esta es una excelente opción.